¡Wow! ¿Viste a esa chica? Soy Eva. Soy Ajar. Me gustaría irme lejos, descubrir qué hay más allá de estas rocas. ¿Vienes? ¡No! ¿Y ahora cómo encontraremos a Eva? ¡Atrápen! ¡Nos persiguen! Si todavía quieres escapar, conozco la manera. ¿Dónde estás? ¡Eva! Estoy altamente entrenado en Kung Fu, entonces no querrás hacer que me enoje.